La secundaria acaso sea esa etapa de nuestras vidas donde vivimos sin tantas preocupaciones sin notarlo. Además, muchos esperan el último año por el ansiado viaje de promoción, el cual es el último junte de todos en tu promo, donde pese a las diferencias intentan limar las asperezas. Pero claro está que no todos cuentan con los medios necesarios para irse de viaje de promo, por eso programas como el último pasajero eran esperados por muchos colegios para jugarse más que el honor por el viaje de promoción. Aquel programa ya cancelado por muchos años esconde algunos detalles que es justo traerlo acá en este iceberg. Por ello te traigo el día de hoy el iceberg del último pasajero. Si no conoces la temática del iceberg, esto irá descendiendo, primero mostrándote datos bastante conocidos y llegando a datos oscuros y hasta perturbadores. Así que pónganse cómodos, súbanse al bus y comencemos. El último pasajero, también conocido por su sigla EUP, fue la versión peruana del programa argentino con el mismo nombre, donde el objetivo era ganarse el ansiado viaje de promoción para chicos que estaban por salir del cole. Este formato fue traído al Perú por GB Producciones, que quienes para los que no conocen, es la empresa productora de la ceñito Gisela Barcárcel, quien en el 2011 compró la franquicia del último pasajero a Endemol, para así traer este novedoso programa a Perú. Así como en nuestro país se difundió este programa, también existe la ya mencionada versión original, la argentina, la versión chilena, versión ecuatoriana y versión uruguaya, siendo en cada país un éxito asegurado. En el Perú, su primer programa fue emitido el 21 de marzo de lejano 2011 y contó con la presencia de los equipos rojo, azul y verde. Los primeros equipos en inaugurar este espacio fueron Sorana de Los Ángeles, María Reina y Juana Alarco de Darmert. Quienes conformaron el equipo y producción del programa en su primera temporada fueron los siguientes. En la conducción, Adolfo Aguilar, como productor asociado, Juan Mitsu Adanilla, director de televisión, Giancarlo Castro, producción de juegos, David Tello Marqui, producción ejecutiva, Ana Rocarrey, producción general, Ricardo Morán y dirección general, Susana Humbert. ¿Quién no habrá bailado con este estribillo? De seguro que muchos, y lo curioso es que la misma fue creada exclusivamente para el programa. Debo confesar que en un principio pensé que esta canción era noventera, ya que al escucharla tenía esa sensación. Sin embargo, estuve equivocado. Esta canción era escuchada cuando llegaba la hora decisiva, en el momento donde el escogido por el equipo debía escoger la llave ganadora. El último pasajero se haría presente. La canción hacía que la tensión en los participantes y el público se aminore. Sin embargo, debo mencionar que había más canciones como la que siempre sonaba al principio, el cual era un remix llamado Pumperat, que en español quiere decir bombealo. Beto era el personaje que eligía los juegos en el último pasajero. Así como el remix de Sube al Bus, también Beto tendría su propia canción, la cual era bastante pegajosa. Como curiosidad, destaco que la tradición para llamar a Beto nació en Chile y fue en Perú que este personaje, que era el emblema del programa, ya que aparecía en los polos de los participantes, además de estar en el logo del programa, tuvo su propia canción. La primera temporada del último pasajero arrancó el 21 de marzo de 2011 y terminó el 23 de diciembre de 2011, mientras que la segunda temporada arrancó el 9 de marzo de 2015 y culminó el 1 de agosto del 2015, teniendo altos puntos de rating, siendo acaso el programa que sepultó a vacilar, quien estaba en una decadencia inminente por aquellos años, convirtiéndose en el programa líder de la televisión peruana en aquel horario de 6 a 8 de la noche. Para participar, cada equipo tenía que presentar un capitán, además de tener alrededor de 15 participantes para afrontar los juegos del programa, además de tener representación adulta con algunos profesores y padres de familia. Cada semana participaban 6 colegios de secundaria divididos en 3 etapas. La primera etapa se compiten a diario de 2 en 2, dejando como clasificados a 3. En la semifinal, solo 2 se salvaban para disputar la final del día siguiente. Lo que resalto es que el propio público podía darle una bonificación a los equipos a través de una llamada o mensaje de texto, y también a través de tweets con el hashtag EUP. Así, mientras más juegos superaban, más pasajeros se podían subir al bus, haciendo que haya pocas llaves a elegir. Sin embargo, si el señor juez lo ameritaba, había un freno, el cual era un reto para que un equipo no pueda subir pasajeros al bus. Al ser retado, el otro equipo tendrá que pasar por pruebas bastante extremas. Al final será el último pasajero, el cual sería escogido por el mismo equipo, quien elija la llave que arranque el bus, haciendo que el equipo gane. Es inminente al hablar de este programa no mencionar a las bellezas del mismo, las cuales eran las azafatas de los buses. Cabe mencionar que las chicas representaban además al equipo que el colegio representaba junto al color. En la primera temporada, las azafatas fueron las siguientes. Jimena Espinosa para el equipo azul, la colombiana Sandra González por el equipo verde, y la ex Miss Universo Karen Schwartz en el equipo rojo. Sería esta última la que tendría mejor éxito, ya que luego del último pasajero estaría en Yo Soy, donde su popularidad aumentó, además de estar envuelta en una polémica debido a un video filtrado, y más adelante sería conductora de un programa de espectáculos en latina llamado Espectáculos. Para la segunda temporada en 2015, las azafatas cambiaron, ya que ingresaría por el equipo azul la argentina Nair Bravo, Leslie Reina por el equipo rojo y Rocío Miranda por el equipo verde. No cabe duda que las azafatas fueron las cruces de varios participantes. Este imperativo personaje solo apareció en voz en off para darle ese tono de suspenso a la competencia. Sin embargo, eran pocos los que sabían quién era. Este fue Ricardo Morán, el cual para esos años quienes vieron a principios de los 2000 el programa MadScience, pudieron reconocerlo con su voz. Pero luego de esa aventura, Morán no tendría tanta pantalla, hasta que en el 2012 sería uno de los jurados de Yo Soy. Recordemos que Morán, quien está envuelto en muchas polémicas, tiene a su favor que siempre fue uno de los responsables que llegara contenido nuevo a la televisión peruana, convirtiéndose en un hit en sus primeras temporadas. Este personaje aparecía en la parte final del programa, en el momento donde todos se cruzaban los dedos para rogar que el bus se encendiese. Este chofer, que perteneció al programa, era parte de Jack Motors, quien ponía los buses en el set para ser parte del juego. Así, el señor Ramos se ganaría el cariño de la gente, sin quizá tener pocos diálogos, ya que siempre se presentaba caballerosamente y recibía las llaves que los colegios escogían para encender el bus. Así, mientras se probaban las llaves, el señor Ramos decía... Y cuando sí encendía, la emoción era tal que las palabras se confunden con los festejos de los estudiantes. Con la cancelación del programa, ya no se supo casi nada del señor Ramos, quien claro está que no tenía una carrera televisiva, apareciendo años después para sorprender a Karen Schwartz en el reencuentro del último pasajero de la primera temporada, y aparecería en el TikTok de Adolfo Aguilar, recordando su emblemática frase. Señor Ramos, ¿encendió? ¡No encendió! Los destinos de los viajes variaban con el tiempo. Por ejemplo, el primer viaje tuvo como destino Cusco, el cual tuvo como ganador al colegio América Callao High School de Bellavista. El segundo ganador fue también un colegio del Callao, llamado Concordia Universal, quien tomó como destino Salinas Ecuador. Luego de esto, los viajes fueron a las diversas ciudades y regiones del país como Máncora, Arequipa e Iquitos. Sin embargo, entre junio y julio del 2011, los destinos serían San Andrés, Colombia. Para agosto y septiembre, los destinos fueron Cancún e Iguazú. Para noviembre, el destino sería Varadero en Cuba, y como regalazo de Navidad, el último pasajero llevaría la promoción ganadora a Madrid, España, cerrando con rotundo éxito aquel año 2011. El ganador del bus azul de aquel inolvidable viaje fue el colegio Nuestra Señora de Guadalupe de Cercado de Lima. Para la temporada final, 2015 se incluyó en los destinos Santo Domingo-República Dominicana, pero aquella temporada lamentablemente no llegaría a diciembre. Lo más atractivo y hasta morboso del programa sin duda eran los juegos donde se notaba la audacia de los participantes. El primer juego en acción fue Rompe Muelle, que consistía en que los colegiales empujan el carro con participantes dentro, evitando chocar, así que quien ponía el carro en el sitio indicado terminaba ganando. Menciono este juego porque fue el que inauguró el último pasajero. Sin embargo, hubo mucha variedad en los juegos, ya que se veía una competencia sana entre los capitanes y participantes. No obstante, destaco de todos los juegos los siguientes. Baño de cultura. En este juego participaba un jugador por equipo, al frente de ellos se ubicaban tres duchas continuas, donde también estaban las azafatas. Se le formulaba una pregunta de verdadero falso al participante y si éste contestaba correctamente, debería elegir una azafata de algún equipo contrario para que se saque una prenda, las cuales eran cinco. Guantes, sombrero, correa, abrigo y falda. Cuando una azafata quedaba solo con bikini, la ducha empezaba a mojarla, dejando al equipo al que ella pertenezca fuera de la competencia. El último equipo que mantiene a su azafata sin ducharse, ganaría. Sacude la espuma. Este juego consiste en adivinar quién es el personaje que está en un tablero cubierto de jabón. Entonces, aquí cada participante de cada equipo, con la azafata de su color, deben limpiar el tablero y así uno u una participante que esté sentado en una silla alta o sentado en las alturas con arnés de seguridad, adivine la persona famosa que se encuentra en el tablero. Vale decir que el juez dirá en cada momento cuando los tres equipos hayan jugado una pista. El equipo que adivine primero, ganaría. El freno de azafatas. En este juego participaba un jugador por equipo. Al frente de ellos se ubica un tablero gigante de color azul con agujeros donde una azafata en bikini es amarrada. El concursante entonces tiene que lanzarle globos de agua. El objetivo es lanzar el mayor número de globos que pasen por los agujeros sin reventarse. Para ello, solo contaría con dos minutos. Las cintas del saber. Es el juego que consiste en que cada participante que no haya subido al bus durante los juegos precedentes, se les formula unas preguntas de cultura general. Dichas interrogantes cuentan con tres opciones de respuesta. El participante que conteste correctamente sube al bus y así van acumulando la cantidad de pasajeros. Cuando un participante responde incorrectamente, le corresponde el turno al otro equipo. El juego finaliza cuando suena la alarma indicando que es el momento de la elección de llaves para el encendido de los buses o cuando solamente quede el último pasajero, que es el participante que cumple el rol de escoger la llave para encender al bus. Y pues son juegos, la verdad, bastante novedosos y divertidos que entretienen mucho. No obstante, los juegos más extremos serían denominados frenos. Los frenos son desafíos que pone un equipo contrario al que ganó el juego anterior para evitar que éste suba a sus pasajeros y lograr subirlos a su equipo, en caso de no pasarlo. El capitán del equipo que puso el freno elige él o los pasajeros que deberán pasar la prueba. Habían frenos que involucraban dejar objetos de valor con la promesa que serán devueltos, hacerse un piercing o un tatuaje, claro está temporal, cargar un bloque de hielo o depilarse una ceja. Pero más impactante fue los duelos de peluquería, donde claro está que las que más sufrieron fueron las chicas, quienes son muy sensibles a cortarse el cabello. Pero lo que más repugnancia causó fue el reto guácala, donde los concursantes accedían a tomar batidos de comidas no tan agradables. Pero lo más turbio se vio en la segunda temporada, donde se vio en televisión nacional como los escolares se llevaban a la boca insectos. El 3 de agosto de 2011, el Perú sería testigo del nacimiento de Ariana Bolo Arce, hoy por hoy una destacada youtuber del medio local que aquel año tuvo que pasar un infartante freno, el cual era el de las balanzas. Así las capitanas del equipo azul y rojo se sometieron a que su cabello sea cortado por mechones, para que así el peso del cabello en las balanzas sea superior el uno al otro. Así, Ariana, quien tenía una cabellera no tan larga del equipo azul, tomó la delantera haciendo que cada mechón valga la pena para que su equipo no baje ningún pasajero. Así, junto a su madre como espectadora, Ariana, quien en algún momento no equiparaba la balanza, decidió siempre decir que sí. Cuando la balanza marcaba más de 80 gramos, las lágrimas en el rostro de Ariana se harían visibles, pues sabía que había llegado al extremo, por lo tanto no podía detenerse. Para ese momento, la cantidad en las balanzas era un récord absoluto y superó los 90 gramos. Fue entonces donde Ariana decidió tirar la toalla y perdió el freno, pero no solo eso, ya que también perdería el juego de las llaves, siendo el equipo rojo el ganador. Debido a su gran éxito, el último pasajero fue nominado al premio Luces 2011 como el mejor programa de entretenimiento, pero no se llevaría el premio. Sin embargo, en el 2012, la Asociación Nacional de Anunciantes, ANDA, le entregaría el reconocimiento al programa como el mejor programa de televisión peruana durante su año de emisión, pero ningún premio sería recordado del último pasajero debido a las controversias que se vendrán ahora. Desde su primera temporada, el concurso de Latina generó comentarios negativos por incluir un reto que consistía en que los escolares se rapen el cabello para definir una competencia. Esto conllevó a que alguna participante se quedase calva. Sin embargo, el 20 de marzo de 2015, durante el freno Huácala correspondiente a la segunda final de la segunda temporada, una de las concursantes, conocida con el sobrenombre de Lalo, perteneciente al colegio Melitón Carvajal, aceptó el freno de comer todo el platillo de ensalada de cucarachas para que puedan subir pasajeros, ya que había ganado el juego anterior. Caso contrario, subían pasajeros el equipo que fue derrotado en el juego. El suceso generó polémica y mientras algunos defendieron el reto, ya que las cucarachas que se encontraban en el plato de ensalada eran comestibles, otros, en su gran mayoría, expresaron su rechazo e indignación, aduciendo que denigraba la integridad de la concursante, ya que es menor de edad. Los programas de la competencia y medios internacionales también hicieron eco. Este hecho también fue puesto en conocimiento por personalidades de la política peruana, ya que la entonces presidenta del Consejo de Ministros, Ana Jara, expresó su rechazo considerando que el suceso fue algo indignante e inaceptable. A su vez, la UNICEF pidió que se regule el contenido por atentar a los derechos de la niñez. Latina estuvo obligado a pronunciarse y mediante un comunicado indicó que, lamentablemente, no habían apreciado las susceptibilidades hacia las audiencias en lo transmitido. Tras este escándalo, el programa dejó de lado este juego, quedando para la posteridad. Paralelo a ello, el periodista César Alfredo Viñolo tomó acciones legales para que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones regule el contenido. La demanda fue un éxito, ya que el 20 de mayo de 2015, la Sociedad Nacional de Radio y Televisión multó a Latina con 10 UIT, que equivalían a 38.500 soles, por no cumplir el fomento de la educación, cultura y moral de la nación y de protección y formación integral de los niños y adolescentes. En ese mismo mes, la Fiscalía de la Familia investigó el mencionado caso por atentar la ley que vela los derechos del niño y del adolescente. El usuario Johnny Villaruel, en su canal de YouTube, puso un clip del programa del 28 de marzo, donde se percató que la capitana del equipo rojo ya sabía la llave ganadora para así hacer ganar a su equipo. Justo cuando llegaba la hora de encender los buses tras el juego de cultura general, la capitana hacía gestos al último pasajero diciéndole con mucha seguridad que la llave ganadora sería la 3. Junto a esto, los créditos del programa empezaron a salir, haciendo pensar que todo estaba armado. Así pues, el programa culminó cuando el bus se encendió, haciendo pensar a más de uno que a lo mejor, en todo este tiempo, nada fue transparente. Por testimonios de ex participantes, se supo que no todos los que estaban en el equipo se iban de viaje, pues solo se iban de viaje los que participaban en el programa, ya que sumando a los padres y profesores, alrededor te daba un promedio de 20 personas. Esto quiere decir que si un salón de un colegio privado tenía la chance de concursar y ganar, debía escoger bien con quiénes estar y a quiénes excluir. No sé si esto sea algo positivo para lo que significa una promoción, pero si aceptas las bases del concurso, era lógico que debías respetar las mismas. Algo que a lo mejor no sea tan aceptado, por ejemplo, en un colegio estatal. Por ello, podemos concluir que quienes estaban en la barra eran de grados inferiores o de otras secciones para apoyar a la delegación. El 12 de marzo de 2015, en pleno juego, Trepa, correspondiente a la primera semifinal de la segunda temporada, se interrumpió la emisión del último pasajero. Durante el corte del programa, el canal emitió un episodio de la paisana Jacinta. Un comunicado emitido posteriormente por el canal describió que la interrupción se debió a una avería eléctrica que afectó el distrito de Barranco, lugar donde se realizaban las emisiones del concurso. La producción pediría disculpas. Sin embargo, el 25 de mayo de 2015, la municipalidad de Barranco clausuró el casting en los alrededores del distrito por exceso de aforo y de asistentes y no poseer permisos para usar áreas verdes. Con estas cosas, el último pasajero tendría su última emisión el primero de agosto de 2015, teniendo como ganador del viaje a Máncora, al colegio Melitón Carvajal del INSEE, cerrando así un gran programa de la televisión peruana. Y acá concluye el iceberg del día de hoy. Espero que te haya encantado y espero con muchas ansias leerte en los comentarios. Y por qué no, si tú fuiste parte del último pasajero, si fuiste un espectador o si fuiste un protagonista, puedes dejarme en los comentarios tu experiencia. En la parte final habrá más contenido que estoy seguro que te puede encantar.